Primer Libro de los Reyes Primer Libro de los Reyes, capítulo 10, hoy vamos a compartir La Reina de Zabá, visita a Salomón Bueno, en el capítulo 9 vimos, para tener una idea, el pacto que hizo el Todopoderoso con Salomón y dice ahí otras actividades que realizó, ¿no? Y en esa actividad ya hay el edificar, construir, le hizo un palacio a su reina que era la esposa del faraón, perdón, la hija del faraón y logró también acabar con los últimos enemigos que había y al final se hizo bastante poderoso porque hizo un acuerdo con este rey de Irán para ir a la zona de Ofir a traer constantemente oro ¿Se acuerdan que le debía un poco de oro y le había pagado con una ciudad y el rey se enojó por eso? Entonces, vamos a hacer un acuerdo, vamos a construir barcos y yo te voy a dar mis soldados, mi gente y voy a entrenarle y vayan a traerme oro y ahí yo te pago lo que te debo y de paso también yo me enriquezco y no está mal enriquecerse o está mal ahora vamos a entender si es malo o no es malo ser rico porque Salomón llegó a ser según el testimonio de la escritura uno de los hombres más rico que había en la historia más rico no hubo quien le alcanzaba quien le podía alcanzar eso es muy importante entender bueno, vamos a ver primero el versículo 1 oyendo la reina de Zabá la fama de Salomón que había alcanzado por el nombre del Eterno vino a probarle con preguntas difíciles directamente cuando usted lee en este versículo ¿qué es lo primero que quieren preguntar? cuando leen este versículo a ver si coincidimos cuando leen este versículo ¿qué es lo primero que quieren preguntar? sí, ¿verdad? o no o no, ¿verdad? de repente aparece ahí la reina de Zabá ¿quién era? ¿dónde es Zabá? puede buscar en el mapa reino de Zabá para que observemos se le llama también la reina del sur hay varios algunos creen que era un imperio que gobernaba ahí esa región de abajo de Arabia Saudita fíjense Jerusalén está bien específico y Marit era su capital este es el reino de Zabá entonces está al sur de Jerusalén al frente está el continente africano a un costado está Arabia por allá también está ese territorio actualmente que está marcado ahí con puntitos es el país de Yemen pero acá hay otra zona Etiopía donde dice África África es Etiopía y muchos creen que ella era de Etiopía y que por el Etiopía y porque hay muchos etiopes que se atribuyen descendencia de David que ellos atribuyen somos descendencia de David porque en alguna vez en la historia una de nuestras reinas vino a a Jerusalén y tuvo un romance con el rey no solamente vino a preguntarle algo seis meses dice que estuvo según la historia la reina de Zabá en Jerusalén y el rey se enamoró de ella dice porque era muy linda de piel morena en aquel entonces las mujeres de piel morena eran las atractivas para la sociedad entonces era algo especial pero por lo visto no le aceptó la sociedad porque era una extranjera según algunos comentarios todo esto que le estoy diciendo aparece en en los libros de en algunos libros del Corán y hay un libro libro etiopé ustedes pueden averiguar más como se llama los etiop los etiope tienen su propio libro hay una iglesia llamada la iglesia etiope ortodoxa y entre ellos están también los católicos etiope los evangélicos etiope y hay un grupo que es judío etiope que se consideran de la tribu de juda entienden entonces tienen su libro y en ese libro hay varias historias acerca de esta reina cuenta en estos libros que ella viajó para conocer la sabiduría de este rey porque se decía que este rey adoraba servía a un único dios y ellos habían escuchado la grandeza del rey salomón como había conquistado países como había establecido el reino como había traído la paz a su país y ella quería saber pero algunos comentan que lo que en realidad ella quería era tener una una certeza de que lo que ella estaba adorando era verdad porque se comentaba que el dios el elojín verdadero del mundo era el que estaba en jerusalén y al quien estaba sirviendo salomón se comentaba pero será comentan que esta reina también era muy sabia muy inteligente una persona muy preparada entonces no se sentía satisfecha por ahí ella como pensando será que es cierto todo lo que yo creo eso es un punto muy importante cuando una persona empieza a pensar o darse cuenta si todo lo que está haciendo tiene sentido la idolatría las imágenes la creencia porque hoy en día mucha gente son manipuladas fácilmente porque no se quieren poner a pensar si lo que están escuchando o se le está diciendo es cierto o hay pruebas o hay manifestaciones vamos a ver nosotros que esta reina va a darse cuenta que era cierto todo lo que le decían y que era más todavía por lo que ve no por lo que oye si o no aunque lo que oye fue muy importante lo que va a oír de salomón fue muy importante pero la palabra no tiene fundamento si alguien no ve en acción hoy en día la cristiandad se basa más en muchas palabras 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 bla 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 pero cuando uno empieza a ver su acción su comportamiento cuando alguien se calla a una vez no puede es tan grande la decepción que te dan mucha gente que decirle te va a decepcionar también entonces mejor te callas hasta ese nivel ha llegado hoy la cristiandad bueno entonces era una reina que vivía ahí al sur ya vimos el lugar la región entre Yemen Arabia África Etiopía y desde ahí subió se dice que son casi 150 kilómetros o más 150 o casi 200 kilómetros por ahí ella se iba en camello viajando desde muy lejos una reina pero claro le prepararon todo ahí todo para que se igual nomás nosotros ahora viajando en auto sentado cerrado con aire ay hasta acá nos cansamos ella viajaba en camello en el desierto pudiendo apelir poniéndose atacada también por bandidos solo porque quería escuchar la verdad acerca de ese Dios verdadero esto es una enseñanza porque hay alguien que mencionó a esta reina ¿quién creen ustedes que fue? ¿ya ves? ¿quién le mencionó a esta reina? Yeshua le mencionó que ella en el juicio se va a levantar dice y va a juzgar a esta generación porque ella vino de lejos para oír la sabiduría de Salomón y aquí está con ustedes alguien más que Salomón vamos a ver ese texto ahí en la referencia Mateo 1242 la reina del sur se levantará en el juicio así está escrito quiere decir que ella entendió la palabra porque está hablando de resurrección o no una prueba contundente de que esta mujer entendió los planes del padre los planes de restauración los planes del reino todo eso era la sabiduría que le habló Salomón porque yo siempre tuve la pregunta ¿qué es lo que ella le preguntó a Salomón y qué es lo que Salomón le respondió? ustedes no ¿qué será? ¿qué habrá sido? esto que está diciendo Yeshua nos confirma que lo que ella preguntó es ¿qué es lo que ustedes tienen como promesa? ¿qué es lo que su Dios le ha prometido? ¿qué es su esperanza? y Salomón le dio la respuesta tenemos la esperanza de una vida futura en un reino especial donde va a gobernar nuestro Mesías un descendiente del linaje de David de ahí que se cree que ella quería esa descendencia que ella llevó en su vientre la descendencia de David ella tenía esa fe por eso dice se levantará va a levantar va a resucitar otra vez en el juicio con esta generación y la condenará dice porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar ¿por qué Yeshua dice que él es más que Salomón? ¿eh? hay que entender que Salomón es una sombra es una figura del Mesías habíamos hablado ya de ese punto ¿no? el reino de Salomón es una figura perfecta del reino que va a establecer el Mesías es una sombra profética entonces si vos miras el reino de Salomón ve todo perfecto ve todo especial quiere decir que el reino del Mesías va a ser mejor ¿me entienden? va a ser mejor si vos no le encontrás defecto al reino de Salomón ¿qué creen que le han encontrado defecto al reino del Mesías? si el rey Salomón puede hablarle a alguien y darle esperanza de resurrección puede darle esperanza de que de creer en el elojín verdadero ¿qué creen usted que estaría enseñando Yeshua? ¿qué creen que él estaría enseñando? si nosotros quisiéramos saber algo sobre la resurrección la vida eterna la posteridad ¿quién más mejor? ¿quién mejor indicado que Yeshua para explicarnos? o en ese tiempo el rey Salomón pero la gente rechazó a Yeshua menospreció a Yeshua entonces le consiguió ¿cómo le vio? porque Salomón era un rey era todopoderoso pero Yeshua ¿cómo vino? como un humilde campesino un humilde campesino un humilde trabajador ¿por qué vino así? porque lo que él quería es transmitir la fe en el corazón de las personas la esperanza y eso se logra cuando alguien le demuestra con su vida y con la palabra eso es lo que él hacía vamos a ver ahora lo que hizo Salomón ahora vamos a ver un texto Marcos 1 1 21 fíjense lo que ocurre acá Yeshua comenzaba su ministerio y entraron en Capernaum Marcos 1 21 y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina acá un poco de eso ahí se admiraban de su doctrina ¿por qué? porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Yeshua cuando enseñaba hablaba con propiedad con autoridad y la autoridad hermano viene de la escritura viene de la Torah entonces es una prueba contundente para los que quieran entender que los escribas ya no predicaban más lo que dice la escritura porque en Isaías dice o en Jeremías que muchos de ellos estaban confiando que nosotros vamos a seguir la enseñanza de nuestros maestros y Jeremías le dice ustedes ya están siendo engañados por la pluma mentirosa de los escribas ellos ya han metido su cizaña en la escritura y ustedes no se dan cuenta pero Yeshua cuando predicaba directamente les hablaba la palabra entonces iba al plan del padre a las promesas del padre las promesas de resurrección hay que entender que los saduceos en aquella época ni siquiera ya creían en la resurrección y se admiraban de su doctrina porque su doctrina porque él estaba hablando lo que dice la escritura cuando vos enseña algo tan correcto después de haber escuchado tanta falsedad es costumbre que vos digas que es doctrina de esa persona después a la larga te das cuenta que eso era que venía de Dios me entiendo por eso vos escuchas un pastor acá un pastor acá un pastor acá y siempre después de Ducí cuando escuchas algo tan exacto pensas ah ese pastor exacto de su doctrina le llamas su doctrina porque es lo que vos estás escuchando de él pero a medida que vos vas aprendiendo y conociendo y abriendo tu mente de que te das cuenta que ese no era la doctrina de ese pastor ni de esa persona era la doctrina del padre después se te abre el entendimiento eso era lo que el padre quería hacer por ejemplo nosotros teníamos la Biblia en nuestra mano y nunca podíamos captar estas cosas eso es muy importante entonces cuando viene la reina de Saba en presencia de Salomón ella era una persona que estaba acostumbrada a escuchar a sabios a entendidos de este mundo pero cuando él le habla de los planes del padre de las promesas del padre ella queda maravillada se da cuenta que todo lo que habían hablado esos sabios que decían que conocían el mundo el sistema y todas las cosas era falso que él habrá compartido Salomón que que texto habrá tenido la Torah los escritos yo pienso así creo así le habrá explicado cómo se formó el mundo cómo se creó por qué porque eso es lo que en aquella época eso es lo que la gente quería saber cómo hasta hoy no cómo se formó el mundo de dónde salieron esto de dónde salió aquello el cuerpo humano la naturaleza la salud humana todo estaba en la Torah imagínense hoy vos le lees la Torah a una persona explicándole sobre lo que puede ocurrir con su cuerpo si hace esto si hace aquello lo que puede ocurrir si come esto si no deja comer esto y se sorprende imagínense en esa época leyes de agricultura leyes de trato entre la familia leyes como tratar a un esclavo todo estaba bien detallado para poder llevar una vida saludable un gobierno saludable un país saludable y eso se sorprendió ahora primero fue teórico escuchó pero también dice aquí volvamos a reyes fíjense lo que ella dice oyendo la reina de sabá la fama de salomón había alcanzado por el nombre del eterno vino a probarle con preguntas difíciles y vino a jerusalén con un con una como se puede decir caravana una caravana grande con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas precisamente el territorio de ofir que daba hacia esa región de sabá por eso también ese reino era famoso por el oro después de salomón va a gustarle el oro y se va a atraer ya montones y vamos a ver que va a pasar después y piedras preciosas y cuando vino a salomón que dice ahí le expuso todo lo que en su corazón tenía tengo esta pregunta ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué ocurren estas cosas? ¿por qué el hombre muere? ¿por qué el hombre cuando está por morir pierde tiene como desánimo? ¿por qué se desanima? ¿por qué no quiere? imagínense tantas preguntas que le habrá hecho eran preguntas que quebrantaba al corazón de una persona eran preguntas que no le dejaban dormir muchas veces a las personas años después años después una persona de esa misma región un eunuco etiope viene con el mismo corazón era funcionario de la reina de Etiopía funcionario principal viene también con un corazón vacío sin esperanza y se encuentra con Felipe y Felipe le empieza a hablar muchas palabras y le da esperanza y se fue gozoso dice a su país o sea que había testimonio de que gente del sur porque esa es toda una región ¿no? tenía conocimiento de el Elohim verdadero pero estaban rodeados de paganismo pero entre ellos nacía surgía el deseo de conocer la verdad entonces emprendían el viaje rumbo a Jerusalén siempre a Jerusalén para buscar la verdad bueno Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón dice ahí vio no solamente escuchó vio dice que quiere decir que estaba mientras él le hablaba puede ser que estaba contemplando textos puede ser que estaba contemplando no sé algunos monumentos algunos utensilios tal vez le mostró este es el templo este es así podemos porque vio dice quiere decir que le empezó a enseñar todas estas preguntas que te estoy respondiendo salieron de aquí y representan esto entonces ella quedó maravillada ¿cuál que dice? y la casa que había edificado así mismo miren lo que es dice ahí y yo marqué la comida de su mesa vos cuando llegas a un lugar vas a mirar la comida que hay en la mesa ¿eh? ¿qué será que le sorprendió de la comida? ¿ustedes creen que la reina de Saba reina de un país también grande se va se va a admirar por comida? ¡ay! mi país no hay tanta comida ¿será que ese es el problema? ¿qué creen ustedes que ella notó al ver la comida? ¿qué es lo que distinguió? ¿qué no vio ahí? típicamente en aquellas regiones ¿qué era lo que más se ponía en la mesa? ¿qué creen? cerdo animales salvajes cocodrilos cangrejos eso era lo que se ponía eso eran los manjares eso era lo deleitoso así en porción en pedazos pero cuando ella vio la mesa de Salomón ¿qué habrá visto? ¿se acuerdan que era la comida de Daniel? ¿eh? legumbre habrá visto así todo natural ensaladas poroto alberja carnes de cordero bien en porciones ¿eh? frutas frutas en abundancia semillas porque los hebreos comían muchas semillas ¿me entienden? ustedes piensan que Salomón o todo su grupo va a tener sabiduría si comen toda clase de porquería lo primero que hace a nuestro organismo las carnes este tipo de carnes es dañar nuestro cerebro ustedes saben que la grasa del cerdo dice que no no atrofia nuestras venas porque circula mejor que la grasa de la vaca pero circula mejor y va directo al cerebro ¿entienden? ¿y qué hace? te hace después algunos no entienden por qué le duele todo el cuerpo le duele todo bueno su alimentación es desastre punto número uno ¿qué es lo que te hace pensar más tener idea poder calcular poder idear cosas comer semillas granos verdes el verde tiene mucho magnesio todo lo verde tiene magnesio el magnesio desarrolla el cuerpo previene la vejez rápida previene ¿qué otra cosa previene la depresión los problemas de nervios ¿y qué es el problema de la gente hoy en día? nervioso entonces le hace una persona sabia inteligente calmada tranquilo eso así mismo la comida de su mesa me sorprende esto así que ahí no podemos pensar que vio mucho lechona y mucho vio comida adecuada para el cuerpo siendo una mujer sabia también será creo que tendría conocimiento de esto pero que un repos que normalmente los reyes acostumbraba a comer todo lo que hay a que se le pongan su mesa o si ustedes ven así en serie así se le pone un montón de comida cerdo comen ahí esa es la costumbre pero estos reyes eran tan sabios que comían sanamente eso es raro para una reina que raro que raro las habitaciones de sus oficiales el estado y los vestidos de los que le servían sus maestres salas sus holocaustos que ofrecía en la casa del eterno se quedó asombrada creó habitación exclusiva para cada uno de sus oficiales especial cuando ella visitaba mira este es del general tanto del general aquello del sargento tanto del militar tanto bien ordenado y eso le sorprendía quiere decir lo que ella notó es que salomón le considera muy especial a sus oficiales da como para pelear por el rey o no nadie va a querer dejarle que le hagan algo al rey no vamos a defender a nuestro rey como nos tiene como nos trata el pueblo tiene sabiduría vos dándole los mejores privilegios tus oficiales serían los militares de más alto rango darle todo el privilegio a ellos ellos siempre te van a defender siempre van a estar a tu favor los vestidos dice su ropa su traje yo les dije que un tiempo los hebreos tenían una prenda nomás pero en este tiempo ya tenían ropa en abundancia y el holocausto que se ofrecía quedó asombrado versículo 6 dijo al rey que dice verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído había sido era cierto todo lo que escuché miren si una persona hiciera o viviera aplicar a lo que dice la escritura tendría resultados increíbles en su vida se dice que ustedes viven de acuerdo a las normas de Dios como es entonces su familia como es su trato con sus hijos como se comportan sus hijos porque yo tengo muchísimo problema con mi hijo con mi hija con mi vecino en mi trabajo así empezamos a escuchar nosotros una persona que aplica vive como dice la escritura tiene que venir a mostrarle a la persona como vive se dan cuenta que lo que está haciendo que esta reina se puede decir se convierta es lo que está viendo me dijeron muchas cosas pero ahora cuando vengo a ver era más de lo que me habían dicho que tal venía a ver y no alcanzaba ni la mitad había sido todo mentira desastre este reina y yo que creí que era cierto todo mucha gente así se decepciona del creyente porque habla muy bien explica muy bien pero cuando ve su vida todo es mentira todo es falso la reina de Saba recibió el testimonio de Yeshua de que se iba a levantar en el día final para reclamarnos yo vine de tan lejos porque quería saber cómo es una vida correcta cómo es una vida justa santa perfecta cómo poder ser parte del reino del Dios todopoderoso dejé mi reino me arriesgué y ustedes lo tenían acá acá con ustedes está y lo han menospreciado eso ella va a decir dice más bienaventurados tus hombres bienaventurados quiere decir dichoso feliz contento cuando era que vimos esa palabra también en dos partes principales una en salmo uno uno dichoso bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores ni en silla de burladores se ha sentado dichoso esa persona sino sino en la Torah de Elohim en la palabra en las instrucciones está su delicia y en ella medita de día y de noche así dice la escritura o no entonces será que esta palabra no tiene relación no pastor este con otra casi bienaventurado el bienaventurado siempre enfoca a ese punto la dicha de una persona siempre va al mismo punto dichoso tus hombres que pueden aprender todas estas cosas después quien dijo traer la palabra bienaventurado Yeshua bienaventurado los de limpio corazón bienaventurado los manso bienaventurado los misericordiosos bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia todo eso se relacionaba Mateo 5 con el versículo 17 que había dicho yo no he venido a abolir la ley ni los profetas cualquiera que haga y enseñe será grande delante de Dios dice Mateo 5 17 pero cualquiera que no lo haga y mucho menos lo enseñe será cortado será menos yo no entiendo entonces la palabra bienaventurado significa la persona que tiene la posibilidad primero de escuchar la Torah y segundo de poder aplicarla porque hay mucha gente que escucha pero no puede aplicarla porque recibe persecución o el sistema en donde vive no le permite la reina se va a pensar como me hubiera gustado crecer con esta enseñanza digamos bienaventurados tus hombres dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría oyen tu enseñanza sigamos el eterno acá dice oyen tu sabiduría el eterno tu Elohim el eterno yud he bat he está diciendo el nombre del todopoderoso tu Elohim sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel porque el eterno ha amado siempre a Israel te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia hay que ver acá que una extranjera está exaltando al Dios de Israel y está diciendo que siempre ha amado a Israel esta extranjera sabía que muchos pueblos siempre han querido eliminar a Israel Moabita Monitas Egipcios Filisteos siempre han querido eliminar a Israel siempre Israel ha sido una molestia pero lo que yo estoy viendo que el todopoderoso el creador de todas las cosas se agradó de ustedes yo veo que les ha prosperado a pesar de todas las persecuciones ustedes han seguido adelante han avanzado que bendición esta es la persona que se está uniendo al pueblo de Dios una persona que se opone al pueblo de Elohim al pueblo escogido por el todopoderoso según la escritura es maldecida no que se opone a una determinada congregación que conste eso estamos diciendo que se opone al pueblo de Elohim y como se identifica al pueblo de Elohim por lo que está escrito ese pueblo tiene que hacer las cosas que dice el todopoderoso por eso esta mujer ha visto como vivían ahí y le sorprendió así ella y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha un talento de oro equivalía a un talento era 35 kilos de oro un talento y ella le dio 120 talentos de oro un kilo de oro cuánto cuesta 100 gramos de oro cuánto cuesta 100 mil por ahí un gramo es 100 mil un gramo es 100 mil y 100 gramos ¿eh? no 10 gramos sería un millón no vamos pasando toda la noche y que hemos sumado 10 gramos ya es un millón 100 gramos ya sería 10 millones ¿no? ¿no? y y un kilo 100 millones ¿no? o no por ahí o más mil millones y ya me dice ya me chipe no mejor no calculamos ya usted imagínense ¿no? muchísimo muchísimo esto es importante porque después vamos a ver más oro para que veamos ahí empezó con 120 ella le dio 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas ¿qué especiería? ¿a qué se le llamaba especia en ese tiempo? ¿eh? hierba hierba aromática perfume para crear pomadas para crear colores cosas que eran muy valiosas en esa época materia prima para hacer todas esas cosas importantes le dio muchísimo eso se traía de lejos de lejos se traía piedras preciosas ¿no? nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Zabá dio al rey Salomón nunca se trajo tanta materia para crear perfumes colores no sé todo lo que se puede crear con estas cosas después ¿qué dice? el rey Salomón cantidad de especias como la reina de Zabá dio al rey Salomón la flota de Irán que había traído el oro de Ofir traía también de Ofir mucha madera Ofir es una ciudad que conste eso de sándalo y piedras preciosas y de la madera de sándalo hizo el rey ¿qué será eso? ¿será algún tipo de mueble? después vamos a buscar ¿qué es? ¿eh? ¿qué es Balau? ¿qué dice? barandas para el templo ah ya está bien barandas para el templo para la casa del eterno dice está bien y para las casas reales si puede ser puede ser puede ser ar porque de madera hacía ¿no? así baluarte balustres arpas también y salterios para los cantores miren lo que dice ahí nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy o sea que eran los mejores coros los mejores instrumentos de música todos los mejores se está hablando de un reino que es poderoso ¿no? se trajo cantidad y el rey Salomón ¿ahora qué le dio a la reina? dio a la reina de Zabá todo lo que ella quiso y acá vamos a quedar un ratito porque hay comentarios que esta reina tuvo una relación con el rey durante esos seis meses y el rey quería hacerle esos son comentarios que están en el libro del Corán y en el libro de los etíopes en esos libros están busquen la información yo no lo voy a estar aclarando busquen averigüen pero ¿qué es lo que ocurrió? que tuvieron un romance y ella quedó embarazada y el rey Salomón quiso darle el trono a ese hijo ya el trono era para su hijo Roboán pero él quiso cambiar por eso muchos comentaristas y creo que cuadran porque el capítulo once ya empieza a decaer Salomón que a partir de ese momento Salomón empieza como a decepcionarse de la vida porque él tenía un pensamiento de que yo estoy haciendo todo bien mejoré el reino engrandecí el reino hice todo para que sea el reino más grande de todo y ahora algo que quiero algo que mi deseo quiero que ella sea mi reina quiero que ese niño sea mi rey el pueblo no lo acepta no lo permite entonces como que ahí empieza se decepcionó de todo por causa de su capricho personal hay momentos que usted con su capricho personal van a destruir todo escuchenme bien alguna persona por causa no no voy a aceptar no no bueno ya no me interesa más entonces acaban con su matrimonio con su vida con su familia con todo por su capricho por su deseo carnal todo estaba bien hasta acá no hay gusto pero esa reina tenía algo especial era morena era morena algunos dicen lo que tenía un encanto diabólico esos son comentarios falsos porque si fuera así Yeshua no hablaría de que ella se va a levantar en el en el juicio lo que si podemos creer que ella entendió la fe de ese pueblo y el que se enloqueció de locura fue Salomón Salomón fue él él tuvo muchas reinas podía ser la reina una de sus reinas más pero no él quería que sea la reina quería que sea su hijo el heredero por eso otros comentarios en el libro de los etíope está escrito que la reina le pidió algo que sea lo más valioso y lo más representativo para tu pueblo y me voy va a ser lo único la única prueba que voy a tener de que el hijo que tengo viene del linaje de David que creen ustedes que fue según la historia lo que le dio Salomón a esta reina hay otro comentario en ese libro ustedes pueden investigar esto son investigaciones pero es interesante entender que ese niño cuando fue ya grande cuando tenía cuando era mayor vino a a Jerusalén vino a Jerusalén y según los comentarios él vino para conocerle a Salomón vino para conocerle y Salomón le dijo que se quede y él no se quiso quedar porque yo soy yo pertenezco a otro lugar y volvió otra vez al sur y ahí si Salomón se se amargó todo esto es comentario que nadie diga que pastor está enseñando algo que no está en la Biblia herejía total pero es importante saber o no porque esto es lo que son libros históricos de donde salieron estas cosas y es lo que nos puede más o menos ayudar a entender que es lo que pasó con Salomón de donde viene esta decadencia tan terrible la lógica es que empezó a vivir en contra de lo que dice la Torah y eso es lo correcto pero siempre hay un pensamiento un sentimiento emocional que arruina con nuestra vida eso es lo correcto cuando ya no por nuestra emoción recuerden que su papá la vi también por una emoción carnal cayó también y tuvo mucha desgracia pero él se arrepintió a tiempo Salomón tardó mucho tiempo para arrepentirse vivió muchos años en decadencia y miren lo que ocurre a partir de ahora dice y el rey Salomón dio a la reina de Zabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió además de lo que Salomón le dio y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados además de lo que Salomón le dio todo lo que ella quiso aparte Salomón le dio montones de cosas algunos comentan que tesoros valiosos pruebas de la época cosas invaluables le había dado y que mucha gente se quejó por eso ahora y se fue a su tierra con sus criados también ella llevó según en crónica dice que llevó escribas llevó doncellas llevó maestras para su gente llevó en la Torah también llevó todo lo necesario para establecer esa creencia en su país así dice la escritura y es por eso que aparecieron después descendientes investigan un poco ahora los 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 etíopes judíos va a aparecer un grupo grande se encontró en Etiopía un grupo de judíos que seguían la Torah que tenían talín que no se sabe dónde aprendieron esas cosas pero que siempre ellos tenían su libro tenían su rollo sus escritos todo tienen que raro de dónde es un grupo que ha permanecido desde aquella vez hay que recordar que esa región cuando aparece el islam es arrasada por el islam y si hubiera algún reino que creía en algún dios que no tenga que ver con el islam iba a ser eliminado entonces ellos quedaron entonces como un grupo pequeño que ha seguido manteniendo esa fe inclusive vemos que en el tiempo de Yeshua aparece un funcionario de una reina viniendo a buscar la revelación del padre en ese lugar un eunuco ahora miren lo que dice acá 14 el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666 talentos de oro ¿qué es renta? ¿qué se entiende por renta? explíqueme ¿eh? ingreso ¿quién le daba ese oro? 22 mil kilos el pueblo un talento un talento es 35 kilos de oro a 22 mil kilos de oro ¿o van a poder sacar el cálculo? 22 mil kilos de oro recibía ¿cada cuánto? cada año cada año ¿era pobre o era rico? ¿qué empezó a ocurrir? empezó a vivir derrochando le exigía al pueblo el pueblo tenía que pagar eso porque yo soy el rey Salomón y él se enojó con el pueblo porque el pueblo no aceptó su deseo según la tradición y él empezó a cobrarle sin importancia ya no había construcción ya no había templo ya no había nada pero igual le exigía le exigía y toda esa prosperidad empezó a convertirse en terror para la gente porque el que no pagaba era esclavizado tenía que ser esclavizado vos por ejemplo tenés que pagar tu renta tu impuesto cada año y no te alcanza entonces tenés que ir a servir con tu cuerpo con tu vida así era ¿qué les parece? ¿les gustaría ese plan en este tiempo? sin lo que los mercaderes y los los de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra de la tierra dice o sea sin eso aparte hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido escudos ya eso es derrochar el dinero vamos a hacer escudos de oro ya de oro yo soy el rey Salomón quiero escudos de oro mientras el pueblo muere de hambre él hace escudos de oro a ellos después hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido 600 ciclos de oro gastó en cada escudo así mismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano ahí estaban todos los escudos escudos creo que son así como la imagen de David ¿no? sin montones puede ser que eran escudos de las 12 tribus de Israel pero hizo 200 cantidades ¿para qué? como hace poco los diputados querían su ¿cómo era? su botoncito de oro entonces empezó había tanto oro que hay que desperdiciar hay que hacer escudo después hizo también el rey un gran trono de marfil el cual cubrió de oro purísimo estos marfiles llegaban de lejos eran valiosos eran carísimos seis gradas tenía el trono y la parte y la parte alta era redonda por el respaldo y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento junto a los cuales estaban colocados dos leones un trono especial de oro marfil esos tronos que hacían esos grandes reyes él ya llegó al límite de yo soy el super 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 leones ahí león de judá poderoso jóvenes ahí estaban también doce leones puestos allí sobre los seis gradas de un lado y de otro en ningún otro reino se había hecho trono semejante ni egipto ni el faraón de egipto tenía semejante cosa si anteriormente se creía que el faraón era muy exuberante que dirían por salomón increíble increíble ahora entienden ustedes porque muchos países muchos imperios ponían la vista en jerusalén que creen que le interesaba de ese país la cantidad de oro que lograron recaudar en muchos tiempos era exagerado era exagerado para un pequeño país era exagerado por eso cuando los reyes de babilonia vinieron observaron porque muchas de esas regiones no era tan fácil conseguir oro ellos lo trajeron lo prepararon hicieron cosas grandes y todos los vasos miren y todos los vasos de beber del rey salomón eran de vidrio de barro de plástico de que eran de oro y así mismo toda la vajilla de la casa del bosque del líbano era de oro fino nada de plata prohibido la plata porque porque en el tiempo de salomón no era apreciada el que tenga plata va a ser ejecutado la plata es un material valioso no si yo yo tengo mi bombilla de alpaca ya me siento feliz si tuviera una bombilla de plata diría que soy rico y si tuviera de oro ni que así ya no estaría hablando él no quería nada de plata todo de oro la plata era lo más era como cobre como piedra no sirve después porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro plata marfil monos pavos reales toda esta exuberancia tenía Salomón así excedía al rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón y todos le llevaban cada año su presente alhajas de oro y de plata vestido armas especias aromáticas caballos y mulos está todo interesante acá rico era recuerden que el quedó muy mal por el acontecimiento con la reina de Saba y hay una cosa que resaltar aquí a pesar de toda esta riqueza los impuestos nunca se suspendieron ese fue el problema con el pueblo nunca él tenía que cortar ya los impuestos ya el pueblo necesitaba pagar tanta riqueza hay para que quiere recibir los 600 tanto talento cada año eso era lo que empezó él a fracasar y no solo eso miren lo que dice aquí vamos a leer todo para después entrar a los textos y junto Salomón carros y gente de a caballos y tenía 1400 carros y 12.000 jinetes los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén empezó a tener carros y a hacer negocios e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras en el suelo por todos lados había plata nadie quiere plata y los cedros como cabra cabra higos o sea la madera más cara como una madera de 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 madera inservible de de mamón de la céfela en abundancia y traían de Egipto miren lo que dice acá de Egipto traían caballos lienzos a Salomón porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150 así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Siria empezó a negociar con Egipto enviaba y traía gente hacia Egipto iban gentes para traer para negociar inclusive algunos cuentan que se estableció en Egipto para comercializar y negociar ahora sí vamos a ver lo que dicen los textos para poder entender si esto que hizo Salomón contradice la escritura cuídate Deuteronomio 8 11 cuídate de no olvidarte del eterno tu elojín para cumplir su mandamiento sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y que dice ahí el 14 y se enorgullezca tu corazón y te olvides del eterno tu elojín que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidum peñatendeque eso decía la palabra que está pasando con Salomón ahora se olvidó ya se aumentó tanto su riqueza que ya no puede acordarse de Dios y un mandamiento para el rey si no me equivoco deuteronomio 17 17 18 17 18 mandamiento que se puso para un rey y atiendan bien a ver si Salomón está cumpliendo este mandamiento ahí está 15 ciertamente diga pondrá desde el 14 vamos a entender bien cuando haya entrado en la tierra que el eterno tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mi alrededor ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el eterno tu elojín escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti no podrás poner sobre ti a hombre extranjero versículo 16 pero él no aumentará para sí que dice ahí caballos ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos porque el eterno ha dicho no volváis nunca por este camino que es esa referencia que sale ahí en caballos no me diga lo que es reyes ahí está primera de reyes 10 28 y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos compañía un montón de gente iba y se instalaba a Egipto y negociaba ahí o sea que él estaba enviando traer la gente a Egipto para traer caballos y que decía la Torah a Nique y a Pope ahí le desenmascaró esa referencia después que dice más ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe y que dice ahí ni plata bueno eso no aceptó que a él la plata no le gustaba ni oro amontonará para sí en abundancia y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está a cuidado de los sacerdotes y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al eterno su elohim para guardar todas las palabras de esta ley y este estatuto para ponerlo por obra eso es lo que Salomón ya se olvidó cuentan algunos desde que se amargó por causa de la reina de Sabá ya me importa la ley me importa nada pero señor cuando la gente le decía pero la Torah ¿qué Torah? yo soy el rey y eso pasó ahora con muchas denominaciones empezaron a engrandecerse a ser poderosos a tener actividad de eventos salones teatro tele radio que hablar de la ley ya no importa más el mandamiento ya no le cuadra más porque se han enriquecido vean ustedes con qué altanería muchos grandes pseudo líderes hablan la ley ya fue abolida la ley me imagino que Salomón ese día la ley ya fue abolida para él en su corazón y así transmitía a la gente Proverbios 35 Proverbios 35 Proverbios 35 yo sé de dónde estos textos salieron otra cosa y te dice acá tal vez era para otro culto Proverbios 35 toda palabra de Elohim que dice ahí es limpia él es el escudo a los que en él esperan no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas añado mentiroso no pero no le añadas ni le quite dice la Cristo no le vaya a decir que esto dice ni tampoco vaya a decir que esto no dice dos cosas te he demandado no me la niegue dice antes que muera vanidad y palabra mentirosa aparta de mí estos son Proverbios de Salomón ¿qué cosa le pidió al Padre? por favor vanidad y palabra mentirosa aparte de mí no me des pobreza ni riqueza manténme del pan necesario no sea que me sacie y que dice ahí y te niegue y diga ¿quién es el Eterno? o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Elohim esas eran palabras sabias pero si hasta el sabio Salomón por su capricho carnal cae que nosotros ¿entienden? eso es lo que tenemos que pedirle para él él está confesando que si me siento saciado te voy a negar cuando ya me siento bien satisfecho yo no le conozco a Dios por favor que no haya eso en mi corazón eso es lo que nosotros tenemos que entender bueno hebreos 13 hebreos 13 vamos a ver lo que dice el libro de hebreos rápidamente para terminar rápido ya hebreos 13 versículo 5 sean vuestras costumbres como dice ahí sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré o sea que no te no quiera tener demasiado más y ganar todo el mundo lo que le pasó a Salomón quería llegar hasta el último quería ser el más poderoso y al final fue un nada otro primera Timoteo 6 9 6 9 miren lo que dice ahí porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición Timoteo está explicando o sea Pablo está aplicando a Timoteo por favor atendete Timoteo si querés vos enriquecerte querés poder vas a terminar terminando mal porque la raíz de todos los males es el ahí dice el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos acá dice el amor al dinero y amor significa entrega dedicación darse todo por dinero vos vas a pasar frío por dinero vas a pasar hambre por dinero vas a levantarte a la madrugada caminar entre malhechores vas a desviar balas motochorros por dinero pero por la fe no muy peligroso no hace frío no hace calor no llueve no fíjense nomás la diferencia ahora lo que ustedes tienen que ver si ese dinero por el cual se están arriesgando demasiado vale la pena en su vida le está dando algún beneficio o está ocurriendo lo que dice ahí está trayendo cosas dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición analicen nomás ese punto y con este texto termino Eclesiastes 5.10 Eclesiastes lo escrito por Salomón en sus últimos días miren lo que dijo al final de los finales cuando ya arruinó todo ya opama hay más solución 5.10 5.10 el que ama el dinero eso ya es así el que ama el dinero ya viejito después de que ya no tenía más chance en la vida ya moribundo viejo arruinado el pueblo en anarquía ahí ya Jeroboán con Roboán y Coaima ahí recién él se da cuenta que es lo que hice lo bueno es que se humilla y se arrepiente el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto también esto es vanidad no va vas a querer más querer más pero nunca te vas a si vos amas el dinero aunque tenga te tenga nunca vas a decir que ya es suficiente igual que si querer tener esto querer tener aquello no me falta todavía para mí que falta todavía siempre va a faltar si vos tenés una mente de que querés todo siempre en tu vida va a faltar todo esto es vano dicen estos son los problemas que tuvo Salomón acá y fíjense que el capítulo 11 que dice el título apostasía y dificultades de Salomón entonces esto era una previa o no vemos que la previa entonces la ruina de un hombre es primero mujeres problema con mujeres y segundo exceso de riqueza la riqueza son buenas cuando va a usar para proyectos beneficiosos pero para estas cosas no funcionan vamos a ver bien vamos a ver